El concejal del Partido Conservador, Marvin Martínez, informó que la Alcaldía de Managua elevó el presupuesto municipal para el próximo año a 7.031.095.910 Córdobas, equivalente al 55% de ingresos ordinarios y 45% de ingresos extraordinarios de diversas fuentes, pese a la crisis sociopolítica y económica que vive en Nicaragua desde abril del 2018. Al duplicar el presupuesto, lo que hace entender la Alcaldía o quiere que la población entienda, porque se ha visto en cada uno de los cabildos las necesidades de cada uno de los barrios, pero vemos que las necesidades, obviamente ese presupuesto, aunque sea el doble, es insuficiente para dar solución a las grandes problemáticas que tenemos los managuas. Entonces, es un presupuesto basado en sueños y en esperanza de que se pueda mejorar la condición de vida y obviamente la recaudación para llevar obras de progreso a todos los managuas. Nosotros desde la bancada del Partido Conservador estamos analizando cada vez más cada obra y proyecto que se presenta, porque hemos visto que hay algunos proyectos que comienzan con un monto y terminan pagándose tres veces más de lo que estaba estipulado en el plan de inversión. El funcionario Edilicio explicó que en el plan de inversión anual PIA 2020 no se contemplan obras nuevas, sino únicamente construcciones de arrastre, de las que ya se habían destinado presupuesto en años anteriores y que todavía se continúan edificando. Toda la información de los programas y proyectos establecidos, con los montos establecidos, y como hemos participado en cada uno de los cabildos, creemos que este año vamos a hacer más efectividad a la oposición, enfocado en la supervisión de cada una de las obras que los managuas van a tener. Lamentablemente, como te digo, es insuficiente los recursos proyectados y es incompatible con las necesidades de la población que asistieron en los cabildos, porque los pobladores necesitaban obras y aquí acordes a sus necesidades y aquí nosotros lo que le presentó la alcaldía son obras que ya planificó desde muchos años atrás y que van a poner en forma para hacerlo. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.